Tortillas Integrales de Trigo Vamos a aprender a hacer las tortillas integrales de trigo, si usted no las puede comprar ya hechas, porque quiero enseñarles a hacer un grab tan fácil, tan sencillo y tan saludable. Para hacer la tortilla integral vamos a necesitar 4 tazas de harina integral, 1 cuarto de taza de aceite de oliva y sal al gusto, recuerden no poner mucha sal, puede para esto, una cucharita de sal es suficiente. En un recipiente mezcle la harina integral, la sal y el aceite. Lo mezcla, ¿verdad? Bien, quita grumos, desaparecen grumos y añade agua. El agua no hay una cantidad específica, sino usted mientras va amasando, va haciéndose esta masita, homogénea, usted va colocando agua, puede poner de media taza, en media taza agregando hasta que forme una masita, como usted puede ver aquí, ¿sí? Para que pueda ser luego como una empanada, pero bien finita. Y las asa, las tuesta, las hornea, no las fría, por favor, no frita. Hace sus tortillitas y puede poner usted en el sartén, pica queso, pica manzana verde o manzana roja, si no quiere con queso no es problema, la manzanita picada y le hace un drop, es decir, le cierra la tortillita y la pone en el sartén, sin aceite, sin nada. Y eso solito, la manzana tiene la capacidad de hacerse como un puré y se come un drop de queso con manzana o manzana sola o guineo. Este es un snack para media mañana, los niños, excelente, porque tiene el hidrato de carbono que es la tortilla integral, ¿verdad? Y tiene la fruta. Esta es mi fruta de la mañana. Esta es mi fruta de lo dinero. Mi fruta de oro. ¿Y el nuevo quiero todo? Más fruta de oro. Ni os bueno de que pica las pluja. Gracias.